Agarramos a Gaby Ramírez en su camerino alistándose para las grabaciones de Estudio 2 Ahí nos habló del desnudo que hizo en una revista para caballeros muy conocida Llegó a mi vida esta oportunidad, lo pensé mucho, acepté posar para H Extremo Ya que es una revista que me cuidó súper bien, que yo autoricé las fotografías que quería que salieran publicadas Además, bueno, el equipo de trabajo y la producción se realizó aquí en Los Ángeles, California Mi mamá como que no estuvo muy de acuerdo y mi papá, bueno, peor Pero al final de cuentas la que toma una decisión, bueno, es uno, que ya es mayor de edad Y realmente yo creo que esto cuando mis hijos o mis nietos lo vean, yo creo que se van a sentir orgullosos de mí, ¿no? Yo sí me sentiría orgullosísimo Sí, sobre todo, bueno, por el éxito que tuvo Esta revista, aunque ustedes no lo crean, fue la única que se ha vendido al 100% en la segunda semana que salió la revista acá en los Estados Unidos Yo me siento muy agradecida, de verdad, muy contenta por todo el cariño que, bueno, pues que se mostró en la venta de la revista, ¿no? Además nos habló de su experiencia al estar en su sesión de fotos Hacía muchísimo frío, muchísimo frío Entonces, bueno, de hecho yo estaba desnuda y en una carretera y bueno, el frío se te metía por todo el cuerpo Se hizo en el desierto, entonces la arena por lo regular es caliente Este estaba helada, helada Pero muy contenta, la verdad es que me gustó muchísimo hacer esta revista Nosotros también estamos muy, pero muy contentos con esta revista Y mientras la sigo ojeando muy detalladamente Continuamos con más de Los Ángeles en Vivo reportando ¡Tururú! ¡Mario Perea!